Dios lo bendiga una vez más en este día de hoy, queridos hermanos, familias, en el nombre de Cristo Jesús, estoy una vez más adelante su presencia para traerles avivamiento espiritual, como ustedes saben, soy bastante amante de las avanzas y me gusta adorar y glorificar el santo nombre del Señor, porque en verdad su palabra lo exige y lo dice también para que realmente cada uno de nosotros podamos adorarle donde quiera que estemos y donde quiera que vayamos, su promesa ha sido correcta que dice donde quiera que vayamos, Él estará con nosotros, dice su palabra en Mateos 28, 18, Le damos la palabra en nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, por tanto, id y a ser discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo, amén, he aquí, Él está hermanos con nosotros todos los días, el fin del mundo, dice que esta promesa, yo estoy con vosotros, quiere decir, esta promesa es la confianza de Jesucristo a los que están ocupados en ganar a los perdidos y en enseñarles a guardar sus justos principios, Jesucristo resucitó, vive ahora y le interesa cada uno de sus hijos individualmente, esto está con ellos en la presencia del Espíritu Santo, así hermanos estamos gozándonos siempre a través de esta palabra que nos va siguiendo avivando y traemos una alabanza, es en garifuna, pero que bello que el Señor nos ayuda a seguir hacia adelante conforme al consejo de su palabra, porque es la palabra que nos edifica, la palabra que nos purifica, la palabra que nos da bastante fuerza para seguir hacia adelante en este mundo, que realmente es donde Él nos vino a rescatar para podernos llevar a su gloria aquel día, cantemos hermanos esta alabanza y usted gócese conmigo. Para Él es toda honra, toda gloria hermanos, el esbello, este grupo, es de Tornabel, y mandamos saludos a nuestros hermanos allá. Que Dios los siga bendiciendo y que Dios les siga dando avance en el poder del Espíritu Santo. Dios bendiga a nuestros hermanos allá en Tornabel. Dios bendiga a nuestros hermanos allá en Tornabel. Dios bendiga a nuestro hermano en Tornabel. Dios bendiga a nuestros hermanos allá en Tornabel. Amén. 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 de la vida de la vida de la vida Anirei wama, suwada Anirei wama, uuuu Anirei wama, anirei wama Suwada Anirei wama, uuuu Anirei wama Anirei wama, suwada Anirei wama, uuuu Anirei wama, uuuu Anirei wama, uuuu Anirei wama, uuuu Suwada Malu, beidukate, lenituje, yo la promesa de Dios. El Señor es el que nos va a llevar a los reinos de los cielos a reinar con Cristo la gloria. Yo bendiga a cada uno de ustedes en su hogar y con todos los que lo rodean a ustedes en un amor fraternal que Cristo me los siga bendiciendo y Cristo siga viviendo en su hogar porque Él ha prometido que Él estará con nosotros donde quiera que vayamos.